Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SARP, donde continuamos hablando de las excepciones. Vamos a ver en este vídeo qué conflictos pueden surgir a la hora de utilizar varios catch, como hemos visto en vídeos anteriores, para capturar varias excepciones. Vamos a hablar también de qué son las capturas de excepciones utilizando filtros. Y vamos a hablar, si me da tiempo en este vídeo, si no lo dejaré ya para el siguiente, de qué son las expresiones checked y unchecked, algo que está relacionado con el tema de las excepciones. Así que vamos a ello. Voy a continuar trabajando en este vídeo con el ejemplo del número aleatorio que confeccionamos en vídeos anteriores. Si recordáis en este ejemplo, una de las últimas cosas que hicimos fue incluir un try para la instrucción de la introducción del número en consola, pues por si introducían texto, por si introducían valores muy grandes, y una captura genérica. Es lo último que hicimos para que con este catch capturásemos cualquier tipo de error que pudiera surgir con este programa. Sin embargo, si recordáis, mencionamos que esto, a pesar de que es un recurso útil en algunas circunstancias, no se recomienda abusar de él. Se recomienda afinar todo lo posible a la hora de capturar excepciones y no capturar excepciones genéricas. Tal y como vimos en el vídeo anterior, lo más recomendable quizás con este programa, que además es tan simple, sea utilizar varios catch para ir capturando excepciones, ya que este programa tampoco puede lanzar muchas excepciones diferentes. Puede lanzar dos, tres excepciones que quedarán cubiertas cada una de ellas con su catch. Vimos con este ejemplo la excepción de format exception y vimos también la excepción de overflow exception para números muy grandes o para cuando introduce texto. Bien, pues cuando estamos utilizando varios catch pueden surgir conflictos. Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación. Con este programa a lo mejor no tiene demasiado sentido porque es extremadamente simple, pero con programas complejos sí que puede surgir este escenario que os voy a decir. Imaginemos que en este programa queremos capturar todas las excepciones posibles con un catch excepto una. Imaginemos que a la excepción de format exception le queremos dar un tratamiento especial para indicarle al usuario, en el caso de que introduzca, por ejemplo, texto, pues que no se permite la introducción de texto. Y con el resto de excepciones que pueda lanzar este programa, pues capturarlas de una forma general. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues con dos catch. Uno para capturar las excepciones generales y otro catch para darle un tratamiento especial a la excepción de format exception. Entonces, bueno, pues tal como vimos en vídeos anteriores, en esta excepción general podríamos hacer lo siguiente. Ha habido un error simplemente. Informarle de eso al usuario. Ha habido un error. Porque claro, vamos a imaginarnos que aquí estamos capturando siete, ocho excepciones diferentes que pueden lanzar este programa. No especificamos una excepción en concreto. Simplemente que ha habido un error y que se toma como número introducido el cero. Incluso vamos a ignorar, incluyendo un comentario, pues esta línea de código donde queríamos anteriormente que saliera en consola el mensaje en concreto. Bueno, pues simplemente esto. Decirle al usuario que ha habido un error, que se toma como número introducido el cero y luego iniciar la variable mi número en cero. Y a continuación, como queremos darle un tratamiento especial a la excepción de format exception, pues aquí, tal y como vimos en vídeos anteriores, construiríamos otro catch. Pero nos va a surgir un problema. Y es el siguiente. Si a continuación construimos un catch y le decimos format exception, aquí abriríamos la llave y es entre las llaves de este catch donde le daríamos un tratamiento especial, ¿no? Donde afinaríamos un poco más especificando qué error ha cometido el usuario. Has introducido texto. Se supone que con esto que acabamos de hacer, bueno, aquí tendríamos que iniciar también mi número a cero. Con esto que acabamos de hacer, pues quedarían cubiertas todas las excepciones gracias a esta captura de exception y además le estaríamos dando un tratamiento especial a la excepción de format exception. Sin embargo, como podéis observar, Visual Studio me está marcando un error en esta captura de excepción. Si dejamos el ratón quieto, fijaos lo que nos dice el mensaje de error. Una cláusula catch previa ya detecta todas las excepciones de este tipo o de tipo superior. Es decir, que cuando estés elaborando un programa en CSAR y utilices una captura general utilizando la clase exception, no tiene ningún sentido que a continuación intentes afinar con una captura en concreto, con una excepción en concreto. Porque este format exception ya ha quedado cubierto en la captura general. Entonces Visual Studio no lo reconoce. Y ojo con esto, porque con este editor, con Visual Studio, nos marca el error. Pero puede ser que estés utilizando un editor diferente a Visual Studio y no te marque el error antes de ejecutar el programa. Tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tener en cuenta que después de una captura general, con exception, no puedes utilizar una clase que herede de exception, como vimos en el vídeo anterior. En este caso format exception. Si quieres realizar esta tarea, es decir, dar un tratamiento especial a una excepción en concreto y después hacer una captura genérica, siempre la que es más concreta debe ir antes de lo que es la captura general. Esto sí que lo permite Visual Studio, sí que se puede hacer en CSAR. De tal forma que si ahora guardamos cambios y ejecutamos el programa, en el caso de que introduzcamos texto, es decir, de que ocurra un format exception, entra en el primer catch. Has introducido texto y después me dice que el número es más alto porque ya ha saltado a los ifs. Y en el caso de que ocurra otra excepción diferente, vuelvo a ejecutar el programa. Por ejemplo, que el usuario introduzca un número muy grande. Aquí, cuando yo pulse Enter, se va a lanzar una excepción, pero no va a ser de tipo format exception. Lo que hace el compilador, en este caso, es buscar qué catch se adecua más a este tipo de excepción. Y va a encontrar que es el genérico, porque format exception no tiene nada que ver con esto que acabamos de hacer. Y fíjate cómo efectivamente salta al genérico, me dice que ha habido un error y que se toma como número introducido el cero. Resumiendo como primera lección lo que os dije antes, primero van los específicos y al final los genéricos. Siempre se debe seguir ese orden. Y como segunda lección es que cuando se lanza una excepción, imagínate que tenemos siete catch, uno detrás de otro. El compilador lo que hace es buscar el que más se adecue. Cuando encuentra el primero que se adecua a esa excepción, ignora todos los que puede haber a continuación. Hay otra forma también de realizar esta tarea, por seguir con el mismo ejemplo. Es decir, cuando queremos capturar muchas excepciones y darles a todas un tratamiento genérico excepto a una de ellas, podemos utilizar lo que se llaman excepciones con filtro. Es una característica nueva de C-SAR y consiste en lo siguiente. Dejamos la captura genérica. Es decir, ahora mismo solamente tenemos un catch. Y nos ponemos en la misma situación. Vamos a imaginarnos que al format exception le queremos dar un tratamiento especial. Bueno, pues la otra alternativa es utilizar lo que se conoce como filtros y es incluir a continuación de la captura de la excepción genérica la cláusula WHEN. Después del WHEN le tenemos que especificar cuál es la excepción que queremos excluir de esta captura. En nuestro caso format exception. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Objeto E, que ya sabéis que es el objeto de tipo excepción, el error, punto getType. GetType es un método que pertenece al objeto E. Igual que vimos que teníamos la propiedad message en el vídeo anterior, bueno, pues además de propiedad tenemos también métodos que pertenecen a este objeto. Estos conceptos de propiedades, métodos, sé que todavía son un poco confusos. Hasta que no entremos en programación orientado a objetos no lo entenderéis bien. Pero de momento quedaos con ello. Y aquí le diríamos, mientras que el tipo de excepción E.getType que se ha lanzado sea diferente de, ahí tenéis el operador, que esto sí lo hemos visto, diferente de typeof format exception. Bueno, pues aquí tenéis, a ver que se me ha ido, aquí tenéis la otra forma de hacerlo. Format exception. Con una C nada más, sí puede ser. En definitiva, lo que le estamos diciendo al compilador aquí es que capture todas las excepciones cuando las excepciones sean diferentes de format exception. Es como decirle todas menos format exception. E.getType lo que nos devuelve es el tipo de excepción que se ha lanzado. Por ejemplo, overflow exception. Eso es lo que nos devuelve E.getType. Como overflow exception, por ejemplo, es diferente de format exception, pues entraría en el catch y haría lo que hay entre la llave de apertura y de cierre. Cualquier otro tipo de excepción que nos devuelva E.getType y que sea diferente de format exception, pues entonces entrará en las llaves de apertura y cierre del catch y hará el código en concreto. Pero, si se produce la excepción format exception, esa excepción en concreto, claro, ya no se cumple esta condición. Ya lo que nos devuelve .getType no es diferente de format exception, es lo mismo. Entonces es cuando no entra en este catch. Y es ahora cuando nosotros, a continuación, pues construimos otro catch para darle un tratamiento especial a la excepción de tipo format exception. Bueno, pues esta es otra forma de hacerlo, es utilizar excepciones con filtros. Y aquí decirle, por ejemplo, pues has introducido texto, bueno, lo que queramos poner, ¿verdad? Has introducido texto. Y luego aquí tendríamos que iniciar nuevamente la variable mi número en 0. Con este ejemplo es muy sencillo y a lo mejor no se le ve toda la potencialidad que nos ofrece una excepción con filtros. Pero cuando estás elaborando programas complejos y quieres capturar todas las excepciones sin saber a ciencia cierta cuáles van a ser, pero hay una en concreto que quieres tratar de forma especial, pues esta es una forma de hacerlo. Así no te tienes que preocupar de si pongo un catch específico antes, después, bueno, pues utilizas un filtro y luego tratas el catch en concreto. Si guardamos cambios en este programa y ejecutamos, pues vemos cómo funcionará. Si aquí, por ejemplo, hacemos un error de tipo overflow, bueno, pues lo que va a hacer va a ser entrar en el catch general e ignorar el catch específico del format exception. Y efectivamente así es, ¿no? Si repetimos la ejecución del programa y ahora, pues lo que hacemos es escribir texto, lo que va a hacer es ignorar el catch general, porque le hemos dicho que capture todas las excepciones menos esta, de tipo format, y entrará en el específico. Y efectivamente así es, dice, has introducido texto y el programa continuaría. Relacionado con todo esto de las excepciones, tenemos el tema de las expresiones checked y unchecked. ¿Esto qué es? Bueno, pues mirad, voy a crear un proyecto nuevo, para no eliminar el del número aleatorio, que es probable que sigamos trabajando con él en el futuro, y voy a crear un proyecto nuevo de consola, al cual pues voy a llamarle uso checked, por ejemplo. Y aquí tenemos el nuevo proyecto. Mirad, vamos a ver un comportamiento bastante curioso, que tiene el compilador de Cesar a la hora de trabajar con operaciones aritméticas que pueden lanzar un error. Declaro una variable de tipo entero, a la que llamo número, y le digo que esto va a ser igual a int.maxValue. ¿Qué es maxValue? Una propiedad de la clase integer, que lo que hace es devolvernos el valor más alto que admite el tipo primitivo int. No sabemos, lo vimos en su día, pero yo ahora no sé de memoria, que abanico de valores numéricos abarca el dato primitivo int. Pero con maxValue lo podemos saber. Si yo ahora le digo, por ejemplo, consoleWriteLine de número, si guardo cambios y ejecuto este programa, va a imprimir en consola, pues cuál es el valor máximo que admite el tipo primitivo int. Que es ese que vemos ahí en pantalla. En definitiva, lo que está haciendo esta expresión es devolvernos el valor máximo de un primitivo entero, lo guarda en número y lo imprimimos en consola. Bueno, pues si nosotros ahora hacemos lo siguiente, si declaramos una variable de tipo entero también, y decimos que se va a llamar resultado, y en esta variable almacenamos lo que hay dentro de número, y le sumamos 20, esta expresión debería de dar un error, una excepción, de tipo overflow. ¿Por qué? Pues porque aquí ya estamos almacenando el valor máximo que admite un entero. Si además a ese valor le sumamos 20 y lo pretendemos almacenar en una variable de tipo entero, aquí debería de haber un desbordamiento. Sin embargo, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos que no es así. Bueno, aquí he cometido un pequeño error. Tengo que decirle que imprima resultado. Bueno, si guardamos cambios y vuelvo a ejecutar el programa, pues vemos que el programa no da ningún error. Sin embargo, nos da una respuesta errónea. Nos pone un número negativo ahí. Examinemos detenidamente el código. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está pasando algo muy extraño? Debería de haber un desbordamiento. El programa debería de caer al realizar esta tarea. Sin embargo, no es así. ¿Por qué se comporta de esta forma tan extraña? CISAR, además, nos devuelve un número que es de todo punto erróneo. Un número negativo muy grande. La explicación de este comportamiento es rendimiento. Se intenta que los programas tengan el máximo rendimiento en CISAR. Eso es lo que intenta el compilador. De tal forma que permite, de manera transparente para el usuario, hacer un overflow y generar una respuesta errónea. Es decir, el compilador sabe que hay un desbordamiento, pero antes de dejar que caiga el programa, lo que hace es, de forma transparente, trata la excepción y nos devuelve una respuesta errónea porque no sabe muy bien qué hacer. Y como digo, esto lo hace por rendimiento. Porque las operaciones aritméticas son las más frecuentes en los programas que podamos realizar en CISAR y en cualquier otro lenguaje de programación. Y si en un programa complejo tiene que ver si hay desbordamiento o no en cada una de las operaciones aritméticas, esto ocasionaría un rendimiento muy pobre por parte del compilador. De tal forma que lo que hace es asumir que puede haber un posible error y continuar con la ejecución del programa hacia adelante. Si hubiese más líneas a continuación en este programa, bueno, pues después de haber tratado esta excepción de aquella forma y de habernos dado una respuesta errónea, seguiría ejecutando las líneas que hay más adelante. Y como digo, es por una cuestión simple de rendimiento, para no dejar que el programa caiga. Porque lo más frecuente a la hora de programar son las operaciones aritméticas. Y puede ser que tengas en un programa, pues, 700 operaciones aritméticas y una de ellas se desborde. Bueno, pues el compilador asume que esa la ignoramos, damos una respuesta errónea, pero no dejamos que el programa caiga. Eso es lo que hace realmente el compilador. Es una cuestión de rendimiento. Sin embargo, este comportamiento del compilador de C-SAR en ocasiones no nos vendrá bien. Es decir, habrá veces que lo que queremos es que si ocurre una circunstancia de estas características, pues se lance una excepción. Entonces, en ese caso, lo que haremos es utilizar esta expresión, check it. Lo que le estamos diciendo con esto al programa es que lo que hay dentro de ese check it, que como podéis ver tiene su correspondiente llave de apertura y cierre, lo que hay dentro del check it, pues lo chequee de tal forma que si hay un error de estas características, una excepción de desbordamiento, no siga hacia adelante, sino que el programa caiga efectivamente. Es como decir, oye mira, comprueba, en vez de dejarlo pasar por alto, que es lo que hace por defecto, comprueba esto, minuciosamente. Y en el caso de que haya un error, pues que se lance la excepción. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos como ahora sí que se lanza la excepción de Overflow. Así que cuidado con este comportamiento, que no es demasiado conocido en SISAR. No veo por ahí muchos libros o tutoriales que lo traten, y son circunstancias que se dan. El entorno de desarrollo Visual Studio tiene una opción para que este check it no lo tengamos que programar nosotros, y el compilador haga un chequeo exhaustivo de cada una de las operaciones aritméticas, para que en el caso de que lance una excepción, caiga el programa, sin necesidad de poner el check it. No es el comportamiento que tiene SISAR por defecto, como hemos visto, por defecto lo dejas pasar por alto, pero si queremos que no lo pase por alto, habría que hacer lo siguiente. En primer lugar, bueno, he quitado el check it, como podéis ver. Si yo vuelvo a ejecutar el programa, pues no cae. El programa funciona, ¿no? Y no debería. Bueno, pues si pulsáis con el botón derecho sobre vuestro proyecto, es decir, os vais al explorador de soluciones, buscáis vuestro proyecto, pulsáis con el botón derecho, y en el menú contextual elegís propiedades, se nos abren las propiedades del proyecto. Una vez que se nos han abierto las propiedades del proyecto, tenéis que ir a compilación. Para cambiar, de alguna forma, el comportamiento por defecto del compilador de SISAR. Y aquí, en la opción de compilación, bajáis con la barra de desplazamiento y pulsáis el botón de avanzadas. Y dentro de avanzadas, frijaos lo que tenemos aquí. Comprobar el desbordamiento y subdesbordamiento aritmético. Por defecto está desactivado. Eso quiere decir que el compilador de SISAR, por defecto, no comprueba si hay desbordamiento, si hay una excepción de tipo overflow. Si activamos esta casilla, es como si nosotros hubiésemos programado el check it que hemos visto antes. Pero de forma implícita, sin necesidad de ponerlo. Bueno, pues aceptamos esta ventana. Guardamos cambios. Con control S en estas modificaciones que hemos hecho en el compilador. Cerramos la ventana de propiedades. Y ahora, si volvemos a ejecutar el programa, a pesar de que no hay check it, lanzará una excepción. Si yo pulso control F5, vemos como lanza la excepción. Es como si hubiésemos escrito el check it. Bueno, pues quería que supierais esto. Este comportamiento que tiene SISAR y que está relacionado con las excepciones de tipo desbordamiento. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!